Bésame, bésame mucho, bésame la última ya. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, 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 bésame ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por esta bienvenida. hemos abierto este concierto con un tema que se llama Feelings y desde la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Quirajana en nombre de la Concejalada de Cultura que necesita alcalde darle la bienvenida a este segundo encuentro de boleros donde pretendemos desde compañeros y alumnos potenciar el estilo de la música del bolero y en esta segunda edición hemos querido trasladar este concierto a este pueblo del tablero ya en la primera edición realizamos una primera prueba en el barrio de Juan Grande con bastante aceptación y hemos querido seguir dando continuidad a este tipo de proyectos fomentando el estilo del bolero como estilo musical el bolero, déjame leerlo un momentito el bolero es un estilo musical de origen cubano muy popular en todos los países espenoamericano el género es identificable por algunos elementos rítmicos y nuevas formas de composición que aparecieron en el quehacer musical en la isla de Cuba durante el siglo XIX aunque comparte el nombre con el bolero español que es una danza que surgió en el siglo XVIII y se ejecuta en compás ternario de 3x4 el género cubano desarrolló una célula rítmica y melódica diferente en compás de 4x4 el bolero típico cubano surgió alrededor de 1840 se acepta que el primer bolero fue Tristeza escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883 esa pieza dio origen formal al género con el acompañamiento musical que denominaremos clásico de guitarras y percusión el bolero evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenatas y su temática romántica lo hizo potable para todas las clases sociales por otro lado la aparición de nuevas tecnologías con la radio y las grabaciones provocaron una mayor difusión de este género sobre todo aquí en el archipiélago canario el bolero junto con puntos cubanos música de pasodobles que venían a partir de las radios cuando la existencia de esas radios de los años 50 pues se popularizó mucho en nuestra tierra y nosotros queremos darle un homenaje a este estilo musical y esperarnos que todos los disfruten vamos a empezar con un con un tema que se llama Historia de un amor de Carlos Eleta Almarán de Panamá que lo va a interpretar Yaisa Reyes y que espero que sea de la grado de ustedes si no les importa el móvil lo ponen en en modo avión o en silencio para poder un poco disfrutar todo de la grada de esta noche muchas gracias por su asistencia y esperamos que lo disfruten gracias aplausos 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 Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dios puso mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus vestos yo encontraba el calor que me brindabas El amor y la pasión El amor y la pasión Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dios puso mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos yo encontraba el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba Muy bien, muchas gracias También quería comentarles que Que bueno, hoy esta noche nos van a acompañar tres solistas Nuestra compañera Yaisa Reyes Que acaba de interpretar Historia de un amor Airán Guedes que va a completar Y María Abrante que van a completar el trío de solistas que tenemos Al igual nos van a acompañar esta noche también El coro de la Escuela de Música Y los bailarines pertenecientes a la Escuela de Bailes de Cecilia Y al Club de Amigos del Baile Bailongo Rosario, Juanamari, Valle y Pepe, Sari, Juan, Mari Carmen y Yoko Para todos un fuerte aplauso porque han hecho un trabajo importante Y vamos a interpretar para ustedes solas y finales Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Y una vez y nada más En mi vuelo brilló la esperanza Y la esperanza que ilumbre el camino Me hizo un alma Suavemente una vez Se me entrega en la arriba Cuando es el total Luce la nación Y cuando es el milagro realiza El prodigio de amanecer Hay campanas de fiestas de cantar En mi corazón Y cuando el ser milagro realiza En la familia va a ser Hay que un paz que no tienes nada que cantar En el corazón ¿Lo estás buscando? Bueno, cerramos la canción. Vamos a seguir con un tema, que es un tema de Rafael Otero, de Perú, que se titula Ódienme, y lo va a interpretar María Abrante, una compañera que viene del Castillo del Romeral y que va a prestar su voz para este tema. Vamos a darle un fuerte aplauso a María. Gracias. Ódienme por impiedad, yo te lo pido, Ódienme sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rincón quiere menos que el olvido, Ódienme por impiedad, yo te lo pido, ódienme sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rincón quiere menos que el olvido, Si tú me odias, quedaré yo convertido, de que me amaste mujer y con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Gracias! 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 Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más que viene orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, ¿qué me alejé yo con el frío? ¿Qué te llamaste mujer y con insistencia? Pero en el presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero siempre santo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Lo querido de José Alfredo Jiménez, mexicano Que compuso un tema bastante popular y muy conocido Que se llama Si nos dejan Lo va a cantar Jai Sarribe Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, yo creo Podemos de nuevo amanecer De nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices 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 un beso, 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 y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. No deja, me llevo un verano, corazón, me vino a dar. No creo, podemos ver un nuevo amanecer, me aburrías, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Y ahí, no deja, buscamos algo mismo, se letra en el áctar, si los dejan, Haremos más de un beso, deseo veros Y allí, juntas a un rojo, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, queremos la mano, corazón Que hoy nos vamos, si nos dejan Que todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, queremos la mano Muy bien, ahora hay un tema de Alberto Domínguez, mexicano Que se titula Perfidia, lo va a interpretar Airán Guedes Nadie comprende lo que sufro yo Tanto, que ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Hoy, todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si lo haré alguna vez Te he dejado de amar, lo voy Y el mar es mejor de mi corazón Y las veces que me he visto llorar Te he dejado de amar, lo voy Te he dejado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué te quiero tus besos y tus labios? No me quiero, quiero besar Te he dejado de amar, lo voy Y tú, piénsame por qué no me andarás Y en esa magia de futuras tendrás Quieres concentrarte Quieres concentrarte Quieres concentrarte De mí Que necesitas Quieres concentrarte Y luego Quieres concentrarte ¿Por qué no te enteras? ¿Quién se me quedan tú en las tendrás? ¿Qué le consideras? ¿Qué le consideras? ¿Qué le consideras? ¿Qué le consideras? Muy bien, vamos a seguir, bueno, ya estamos casi terminando. Nuestro repertorio es nuestra muestra, nuestro curso empezó el pasado 1 de octubre y teníamos como propósito dentro de las veladas musicales que desarrollamos una vez al mes pues intentar tener una temática y en este caso la hemos dedicado al mundo del polero y vamos a continuar representando este género con Maruca, que ya está preparada. Vamos a tocar 20 años, de María Teresa Vera, de Cuba. Maruca, de Cuba Maruca, de Cuba ¿Qué te importa, qué te haces, si tú me quieres guiar? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Y la ilusión de tu vida un día le ganó ya Hoy representa el pasado, no me puedo conformar Hoy representa el pasado, no me puedo conformar No me puedo conformar Hoy representa el pasado, no me puedo conformar De veinte años atrás, con qué tristeza odiamos un amor que se nos va Es un pedazo de alma que te arranca sin piedad Es un pedazo de alma que te arranca sin piedad ¡Gracias! 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 Y ya tenemos la Casa de la Casa de la Cultura de Juangrande A eso de las ocho y media, el próximo sábado 26 También están todos invitados a que puedan disfrutar un ratito de música tradicional Y ya después entraríamos en lo que serían las actividades navideñas que próximamente les pasaremos todas la información y nuestra labor, entre otras cosas, es difundir la música acompañado de un número importante de alumnos recordarles a todas las personas que sean de este barrio, del tablero que aquí también se imparten clases de folclore, los martes y los jueves y de bailes tradicionales cualquier consulta pueden dirigirse uno de sus dos días aquí o bien con el animador de la zona y poder apuntarse y disfrutar como nosotros estamos disfrutando muchas gracias, vamos a seguir con otro bolero que se titula No sé por qué te quiero es un bolero de Víctor Manuel aquí un compatriota que lo va a interpretar Yaisa Reyes y Geray Afonso profesor de técnica vocal de la propia escuela de Víctor Bésame Bésame mucho Bésame 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de padecerte como un buen color En mis sueños te volvo, en mis sueños te volvo De mi sangre, sufro la inmensa, perderte tu heredad Y yo, siento el dolor conjunto de tu bandida Y yo, siento el dolor conjunto de tu bandida Y en el ánimo se da, y en el ánimo se da Y en el ánimo se da, y en el ánimo se da Conmigo, contigo me voy a cantar, ábreme, me voy a llorar. Que tú me quieres dejar, que yo quiero subir. Conmigo me voy a cantar, ábreme, me voy a llorar. Si es que no nos queremos, yo le pido, no es verdad. A tu mano, a tu mano, a tu mano, te lo pido, me voy a preguntar. Que tú me quieres dejar, que yo quiero subir. Conmigo me voy a cantar, ábreme, me voy a llorar. Que tú me quieres dejar, que yo quiero subir. Conmigo me voy a cantar, ábreme, me voy a llorar. No le pongo a hacer las flores y a la mañana no es libre De la tazón, la taza, la tierra, la tierra, la tierra No me quieres llevar, yo no quiero sufrir Contigo te voy a pisar, no me he puesto todo en mí No me quieres llevar, yo no quiero sufrir Contigo te voy a pisar, no me he puesto todo en mí Contigo te voy a pisar, no me he puesto todo en mí No me quieres llevar, yo no quiero sufrir Contigo te voy a pisar, no me he puesto todo en mí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!